Estamos aquí con los chicos de True Back, ¿cómo están? Oigan, pues cuéntenme un poquito al respecto de este nuevo concepto que están trayendo, remontándonos prácticamente a toda la infancia millenial, ¿cómo nace esta idea? Pues nace como seguramente en una borrachera entre amigos, y como una necesidad de retomar esa cultura musical, y más allá de musical, sino todo lo que abarcó los noventas, caricaturas, películas, personajes, y remontar, y traerlo ahora a la actualidad en un show que tenga video, sea una experiencia completa, no solo una banda de covers, vaya, porque hay muchas. El distintivo esto es que es realmente un show que hace parte de la época de los noventas. ¿La curaduría en cuanto a qué se iba a llevar a cabo, qué iba a salir en el video, qué iban a cantar, caricaturas, bandas, etcétera, etcétera, quién la llevó a cabo? Fue entre todos, nos juntamos los seis, porque ahorita somos cuatro nada más, pero bueno, somos seis en total, y cuando estábamos escogiendo el repertorio de las canciones que íbamos a tocar, empezaron a salir estas ideas de qué íbamos a hacer en cada número, o, digo, teníamos muchísimas ideas y ya después fuimos quitando unas y dejando lo que al final quedó para el show, pero fue una foto de ideas de las que todos traemos en la cabeza, y pues esas fueron las locuras que se nos fueron ocurriendo, y pues al final del día las llevamos a cabo, y creo que el resultado está bastante bueno, y un poco, como lo que les puede platicar Adrián, de una sátira que también está incluida en el show, que fue un poco de comedia. Cuéntanos. Sí, o sea, el show lo manejamos y lo pensamos con un poco jugando con los clichés de la época, obviamente para rayar en la sátira de lo que fue para nosotros los noventas, ¿no? Todo, cada personaje, la clave, o sea, como aparte aquí cada uno de nosotros figuramos como un personaje del momento y de la época, pues el boy band, la chica que tenía su banda, o sea, todo, el skater boy, el chico rockero, o sea, todo eso. Entonces jugamos mucho con esos clichés para englobar cada uno de esos aspectos de la época noventera, ¿no? Y prácticamente el show nace igual de lo que nosotros, porque antes de nosotros ser compañeros de banda somos muy, muy, muy amigos, esta reacción que teníamos en cada fiesta a la que íbamos, donde nos ponían una canción de los Backstreet Boys, por ejemplo, y entonces decían, no manches, güey, y cantábamos y bailábamos, entonces queremos un poco compartirles y que la gente que vaya se sienta identificado y viva esa experiencia y sienta eso mismo que nosotros sentimos a la hora de tocar o cantar esas canciones. El show básicamente es, ¿ustedes están cantando y de fondo videos? ¿Hay una interacción con el público o cómo es la dinámica? Hay un poco de todo, somos, bueno, si quieres platicar, somos, todos tocamos un instrumento, bueno, yo soy el bajista, el es el baterista, pianista, teclamista, guitarrista, hay otro guitarrista y otro cantante. Los seis cantamos también, aparte del instrumento que tocamos, cantamos los seis y también de repente tenemos ciertas coreografías y bailamos en las encuadas. Y tú también con video. Sí, o sea, el trabajo que hemos hecho todo este tiempo realmente se enfoca en que, al momento en que tú cruzas la puerta de transportes a los 90, durísimo. Nosotros pensamos que los chavurrucos nos estamos apoderando del mundo y creo que ahorita la generación millennial es la más fuerte en el sentido de que a lo mejor los ochenteros ya van de salida, ya están, ya tienen bebés, ya les tocó, ya se divirtieron, ya. Nos toca a nosotros y justamente lo que queremos es justamente, bueno, que sea como un show, una experiencia como vivencial redonda. O sea, que sea, hay video, o sea, recreamos muchas imágenes y videos musicales y escenas de películas icónicas de los 90, ¿no? Nosotros mismos los actuamos y demás, entonces hay video, hay personajes, hay botargas, hay vestuarios, hay disfrazos, hay todo. O sea, el chiste es que realmente a partir del momento en el que tú cruzas, incluso sientas que no estás vestido acorde al momento que estás viviendo. Sí, le, perdón. Lejos de eso es más bien, es exactamente como lo dijo Gerardo, es un performance. O sea, no somos, no queremos entrar en el rollo y en la categoría como muchas bandas de covens que existen ya, sino es un show que deja de ser contemplativo, incluye mucho a los espectadores para que ellos mismos funjan un papel en el show, ¿no? Con nosotros, con lo que está sucediendo en el escenario, pero también abajo del escenario, porque hay muchos momentos y cosas que van a suceder debajo de lo que está pasando. Es toda una experiencia, es un performance completo. ¿Les pueden adelantar quizá un poquito algunas bandas que son referentes para este show? Va a haber música inglés-español, mujeres y hombres, desde, digamos, desde Shakira, Cristina Aguilera, Britney Spears, Backstreet Boys, Papa Roach, Faye, Magneto, Green Biscuit, o sea, como ves, hay una curva de todo tipo de género. Está Maná, Destiny's Chai, Green 182, Survivors, Abril Avin, Guru Dows, ahí hay un poco de todo, está bastante variado, español y inglés, creo que les va a gustar. ¿Dónde se va a llevar esto a cabo, chicos, y dónde pueden conseguir las entradas? Va a ser en WH, antes Bulldog, ahí en Rubens 6, entre patriotismo y revolución, todos los jueves a partir del 30 de agosto, temporada corta, todos los jueves ahí el show empieza a las 11 de la noche. La información de los boletos y costos, todo estará disponible en nuestras redes sociales, que estamos como arroba, throwbackband, Instagram, Facebook, habrá contenido especial para toda la gente que nos sigue en las redes, como promociones aquí. Perfecto, chicos, pues nos pueden regalar un saludo, por favor. Les mandamos un gran saludo, esperemos que les guste mucho nuestro show, y los esperamos todos a partir del 30 de agosto, allá en WH, no se lo pueden perder. Saludos. Gracias.